Lo primero, usted nació aquí en Las Tablas, o sea que conoce bien el pueblo desde siempre. Lo conoce bien. Desde aquí de Las Tablas. Desde aquí de Las Tablas. De la familia Díaz. De la familia Díaz. ¿A usted qué le parece este problema que hay dos callabajos ahora? Bueno, ahora mismo pienso y creo que debe ser las dos, una, calla arriba y calla abajo, como tradición de aquí, de este pueblo de Las Tablas. ¿La división que hubo es justa o...? No, pienso que... creo que debió de haberse hecho... sido justa. ¿La división? La división, porque no debe ser permitido aquí en este pueblo. Como tradición del pueblo de aquí de Las Tablas, tiene que ser. O sea, ¿a usted no le parece bien que haya habido una división? Exacto, porque no, 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 eso no debe ser y eso daña mucho el pueblo de Las Tablas también. Ya, ¿y usted cree que el plebiscito va a solucionar este problema? Bueno, esperemos que sí. Ajá, ajá. Bueno, muchas gracias. Ok. Chau.